Minutos finales, le quedan 25 a Crucero para remontarlo, por lo menos para empatarlo. Acá se viene Comas, se va Comas, se escapó Comas, Comas y el centro, qué buen centro de Comas, está gol. ¡Gol! ¡Cariñano! ¡Gol! De patronato de Paraná apareció el goleador César Cariñano. El cordobés de Freire apareció para...